pues continuamos con otro virus más otra variante más podemos decir que es la variante sudafricana la variante inglesa vamos con la variante brasileña que sería el otro que viene enseguida igual lo mismo la misma tendencia pero esta va a ser diferente un poquito en los bracitos aquí en las puntas termina como con un círculo y empieza así como los demás igual en algunos puntos si hay como un tipo de borde así una hendidura pero por lo regular no va a ser así y el círculo en ese mismo formato vienen unas protuberancias de igual manera por acá círculos 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 algunos ciclos salen de la derivación del conjunto que tenemos aquí unos más de los que otros más chicos pequeños pero el círculo completo miren están viendo esta gran jugada y aquí ya podemos estar jugando con ligeramente la circunferencia es feiral miren 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 por acá ¿vieron? igual ya comienzas aquí a darle un poquito más de forma igual círculo la bajada ¿vieron? 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 este tiene más tentáculos que los demás la variante brasileña muy bien amigos la variante brasileña por de ellos para toda la bandota ahí está esta gran variante este gran virus temible y letal como los demás muy bien, dale muchos níqueles ¡Tarán!